Yo creo que no se va a poder No el amor soy tan malo y tú también No existe historia de un bandolero O de una bandolera Nos conocemos y ninguno es fiel Fiel solamente somos al dinero La fiesta va primero Los viajes vi la cara Y ahora el amor no se drama Y te invito una escopa Si te sientes rota Tengo esos truquitos Pa' volverte loca Hablemos de la vida ¿Dónde está la herida? Que con amor la juro En este cuarto oscuro No sobra pasión Lloramos, reímos Pero una relación Yo no le vio sentido No tenemos que hacerlo formal pa' que sea romántico Si todos los que dicen que se aman termina mal típico Tú y yo la pasamos Tú y yo la pasamos cabrón Parecemos un clásico Si nos vemos se van las tristezas pa' que un cambio crítico Y te invito una escopa Y te invito unas copas Si te siento ir rota Tengo esos truquitos Pa' volverte loca Hablemos de la vida Hablemos de la vida ¿Dónde está la herida? Que con amor la juro En este cuarto oscuro No sobra pasión Lloramos, reímos Pero una relación Yo no le vio sentido Yo creo que no se va a poder El amor soy tan mal y tú también No existe historia Me estoy tan dolera Me estoy tan dolera Ponme una vandolera